Todos sabemos quién es este personaje maquiavélico, que se llama Jorge Soros, pues atentos, porque hoy vamos a desarrollar una lamentable noticia, que de lograrse hacer lo que está planeando este señor, solo traería muertes y control de todo, que es lo que él realmente busca. Déjame tus comentarios, gracias. Amigos, el gobernador de Santis advierte que Jorge Soros, está comprando emisoras para difundir información errónea en Florida. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió a los residentes de Miami que una estación de radio en español fue comprada por un grupo respaldado por George Soros, porque planea difundir desinformación. En respuesta al intento de un financista multimillonario de corregir los resultados de las elecciones intermedias, DeSantis publicó varios anuncios de radio en español para engañar a la comunidad de la radio hispana. El pudiente George Soros, brillado por financiar causas de extrema izquierda, está financiando la compra de emisoras de radiodifusión hispanas junto, en Miami, agrega el comunicación, el cual es difundido en castellano. Vienen con su enseñanza ideológica, afirma el spot de DeSantis. Soros y sus secuaces saben lo que representa esta junta en la competición versus el socialismo en América. Esta junta no se confundirá. Amigos, el liderazgo del gobernante Ron DeSantis de la Florida se enfrenta a la desinformación izquierdista. Soros es un húngaro nacionalizado estadounidense, es un excelso y oportunista financiero estrellado igualmente por ser protector de la campaña presidencial de la dadivosa Hillary Clinton, a la cual donó 10.5 millones de dólares. DeSantis está tratando de contraatacar a Soros y darle de beber de su propia medicina utilizando tácticas que él mismo utiliza, por patrón la de insistir con aliciente las estaciones locales. Y eso es todo por el momento, pero antes de irte dime qué opinas al respecto.